La mezcla cultural ha nutrido notablemente el deporte tico. Sobre este tema, la primera figura a mencionar es Ricardo Zapriza. El primer gran caso para mí es don Ricardo Zapriza Aymá. Él es salvadoreño de padres españoles, un deportista excelso tanto en El Salvador como en España. Llega en el año 32, es futbolista y entrenador y hasta dirigente del Orión. Y después pasa a ser también presidente y después presidente honorario del Deportivo Zapriza. Claudia y Silvia Paul, de padres alemanes, nacieron en Nicaragua, pero usaron la bandera de Costa Rica en las Olimpiadas. Para mí yo siempre he dicho que las hermanas Paul nos cayeron del cielo, porque con la guía de don Francisco, de Frank, ellas llegaron a ser campeonas centroamericanas, panamericanas, mundiales y las únicas medallas olímpicas que tenemos. Oscar Duarte también nació en Nicaragua, pero todos celebramos su gol con la selección en Brasil. Andrea Amador Vicasacova tiene sangre rusa, pero sus éxitos son éxitos de Costa Rica. Noemar y Leilani McGonagall son otros ejemplos. Sus campeonatos mundiales de surf tienen el sello tico que sus nombres ocultan. El apellido brasileño Borges no ha faltado a ninguno de los mundiales de la tricolor. El aporte extranjero ha sido increíble, ha sido muy valioso, ha dejado huella en el país con deportistas de élite. Estos son solo algunos de los casos de extranjeros que han hecho grande el deporte costarricense y que conmemoramos en vísperas del Día de las Culturas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!